¡Arriba, viña! ¡Arriba, arriba, arriba! Suba, suba, suba. Dije que te olvidí. Ay, 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 también dije que te superé y no te había suspirado. Borracho, dije que ya te olvidí. Y no te había suspirado. También dije que te superé y no te había suspirado. Apretadito, ¿cómo es? Sí, señor. Báilalo, viña, báilalo. ¡Báilalo! ¡Báilalo! Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Me paso tomando, mirando tus fotos queriendo borrarlas pero no me da y hubiera dicho lo que siento para no dejarme aguantado. Los besos que no pedí que los hubiera arrojado. Y extrañarte me tienes con los ojos colorados. ¡Báilalo! 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 ¿Cómo dice? Dije que te olvidí pero no te había olvidado. Ay, 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 también dije que te superé y no te había suspirado. Hasta Colombia. Dije que te olvidé y no te había olvidado. No te había. Ay, 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 también dije que te superé y no te había suspirado. Entrando a la discola la miré, la miré, la miré y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué y así se fueron a las horas. ¡Báilalo! ¡Báilalo! Dime, si me das solo, dime. Dime lo que quieras, de lo que yo te olvide. Cuando uno está aplomando la palabra no pide. Y te pido que tú... Dale para arriba. Dije que te olvidé pero no te había olvidado. ¿Cómo es? ¡Báilalo! También dije que te superé y no te había suspirado. Un recho dije que ya te olvidé pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había suspirado. Entrando a la disco la miré, la miré, la miré y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron a las horas. Un par de horas. La miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron a las horas. Un par de horas. ¡Baila! ¡Baila! ¿Cómo es? ¡Eh! ¡Baila, niña! ¡Baila, miña! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puera, espera, espera, espera! ¡Abajíte! ¿Cómo es? ¡Abajito, abajito! ¡Abajito, abajito, abajito! ¡Abajito, abajito, abajito! ¡Sí! ¡Vamos arriba con las alcancías cierta! ¡Súa,zo,zo, suba! ¡Súa, sube, sube, sube! ¡Vamos arriba con las palmas, miña! ¡Pla, bla! ¡Pla, bla, bla, bla! ¡Que se escuchen esas palmas miña! ¡Súbelo! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo! Bienvenidos al 201. Manuel Turizo. ¡Sí, señor! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Qué se sienta en Chile, en Montería y en toda Latinoamérica! ¡Este aplauso para despedir a Manuel Turizo! ¡Tremendo, Manuel! ¡Muchísimas gracias por haber estado en Viña del Mar! ¡En este festival de la reconstrucción y también de la esperanza! ¡Qué suerte tenerte una semana con todo el pasado mal! ¡Todo el equipo quiso todo posible! ¡Todo el equipo que hizo todo posible! ¡Todo el equipo que hizo todo posible! ¡Todo el equipo de la fifty- kritiza no nosaws! ¡Todo el equipo con todo! ¡Tremendo un aplauso para Manuel Turizo! Y con esta energía, terminamos la primera noche de Viña 2024. Convertiendo esta Quinta Vergara en una verdadera fiesta. Que vean en Montería lo que hizo el fenómeno Manuel Turizo, porque aquí en este escenario los sueños se cumplen. Y nosotros, mi querido Pancho, comenzamos a despedirnos. Por supuesto que sí, mañana nos vemos con otra edición del Festival de la Canción de Viña del Mar. Que en esta mañana, el gran Andrea Bocelli. Por supuesto, el humor de Javiera Contador. Y cierra la fiesta, Miranda. Esto fue la primera noche y nos vamos bailando en Viña 2024. Buenas noches, Quinta. Buenas noches, Quinta.